La novela de César, el que solía abusar, llega a su final. Finalmente, el hombre se declaró culpable. A pesar de que cuando se inició su proceso, se declaró no culpable. Recuerdo que en aquel entonces dije, está cometiendo un error. Me da la impresión, aunque no tengo la información directa, de que cambió de abogado. Usualmente, ese giro se da cuando usted hace un cambio de abogado. El que llega suele trazar una estrategia totalmente opuesta a su predecesor. ¿Y qué fue lo que cuadró César? Bueno, hizo un acuerdo en todo eso de declararse culpable que le va a evitar un juicio, pero que como ganancia le va a dar lo siguiente. Oigan esto, alrededor de cinco años de prisión y la posibilidad de devolverle, oigan bien, de devolverle parte de sus bienes. Y miren, oigan algo, hay una discoteca en Cristo Rey que se llama Aqua, o se llamaba, que cuando César cayó, la cerraron por un largo tiempo, era de él. La volvieron a abrir con otro nombre y finalmente en el local de esa discoteca, detrás del club Los Cachorros de Cristo Rey, oiga bien, detrás del club Los Cachorros de Cristo Rey, está operando una iglesia evangélica, pentecostal. Algo que a mí me parece insólito, me parece inaudito, pero ese local de ocio y entretenimiento nocturno que pertenecía a César, el que solía usar, hoy día es una iglesia cristiana. ¿Qué le parece? Vaya a verlo. Eso está en la Ortega y Gasset, detrás del club Los Cachorros de Cristo Rey. Vaya a verla usted mismo con sus ojos, que no me dejarán mentir. Entonces, César tiene la posibilidad de recuperar sus bienes. ¿Y por qué yo hago hincapié en esto? ¿Ustedes recuerdan todos los meses que se solía especular sobre que si César había hablado, que si de la toda ni lo miren? La realidad es que César habló hacia afuera. César, el que solía abusar, mandó notas de voz. Eso fue lo que él dijo, eso fue lo que él cantó. Pero la gran verdad es que de cara a las autoridades norteamericanas, ahora es que él va a hablar. Y todo aquel que esté familiarizado y que conozca los protocolos en ese tipo de procesos, sabe perfectamente que eso es así. El hombre, y ya es oficial ahora, al menos dos años después, es que viene a ponerse de acuerdo con la fiscalía. Ah, por cierto, lo van a juzgar en Puerto Rico. Eso se va a sellar en Puerto Rico, no en Estados Unidos, va más suave. Cinco años de prisión muy cerca de su querida y amada República Dominicana. Y después de, bueno, podrá volver al país y podrá, señores, disfrutar de los bienes que le quieren. Y ese tema va a traer problemas y serios, pero eso lo voy a revelar en otro capítulo. Ahora, lo que usted tiene que saber es que las verdaderas, las auténticas delaciones de César se dieron en este momento. ¿Qué harán las autoridades norteamericanas con la información que puedan comprobar que dio César? Porque después que él habla, oigan bien, después que él habla, hay que hacer un proceso de verificación. Y lo que pasó en este caso es que el acuerdo se dio con toda seguridad tras confirmar la veracidad de lo que él dijo. Pero eso que él dijo, eso no fue aquella vez, eso fue en estos días. No sé si tardó un mes o dos meses, pero para fines de lugar lo que cuenta es que la delación de César ahora es que vale. Porque ya se confirmó, se hizo el acuerdo, cinco años, devolución de bienes y para República Dominicana otra vez. Ahora, ¿quién o quiénes están en la delación de César ya verificados? Bueno, ahí yo digo, quizás no sea necesario decir nombres. Cualquier quítame la paja que usted vea en estos días con tradiciones y todo eso, ya usted sabrá por dónde van esos tiros. Pero lo que queda aquí es que al final a César, el que solía abusar, no le fue tan mal. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD. Que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial. Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Hay figuras, ya sea en el mundo del entretenimiento, en la literatura, en el arte, incluso a nivel históricos, a las que la polémica y la controversia le sigue como si fuera su propia sombra. Lo cual da a entender que la polémica le sigue desde la cuna hasta la tumba. Son gente que tiene un aura para eso. Son gente buena, pero que parece ser como que los astros y el universo se concatenaron para que donde quiera que ellos vayan, se dé a saber de la manera más contundente posible. Incluso cuando esa propia figura no quiere que así sea. David Ortiz está en ese listado de figuras como Marlon Brando. John Rocker, aquel lanzador polémico de los probos de Atlanta. Mike Tyson en su mejor momento. ¿Quién más? Vamos a ver, ponga usted un Kurt Cobain también, el difunto Kurt Cobain. En fin, gente talentosa, gente exitosa, pero que también se escapa de sus manos que la polémica vaya donde quiera que están ellos. Y miren, en el caso del Big Papi, hay un tema que quedó como un misterio sin resolver. Al más puro estilo de aquel avión de Malasha Air, el NH360, NH370, si no me falla la precisión, que desapareció del aire. Así, en un abrir y cerrar de ojo, desapareció del radar y no dejó rastro. Pero no solo no dejó rastro, sino que hoy día no se tiene información alguna del bendito avión. Algo increíble. Entonces, así mismo ve usted este misterio que rodea aquel hecho que sucedió a mediados del 2019, en donde un enajenado mental trató de disponer de la vida de David Ortiz. Y digo enajenado mental porque usted tiene que ser eso, un oligofrénico, como para pretender poner en riesgo la vida de una figura de esa magnitud y que luego a usted no le pase nada. Que de hecho no fue así porque al sucio dicho lo agarraron y antes de entregarlo a la policía, la multitud lo atendió. ¿Cómo se dice en buen dominicano? La multitud lo atendió. Pero solo un enajenado mental podía calificar para llevar a cabo esa misión. Y apareció uno. Y ya usted conoce el resto de la historia. Pero es evidente que ese enajenado mental no podía ser el autor conceptual de aquello. Yo nunca me creí la historia de la confusión. Pero a lo que voy, señores, el supuesto autor intelectual de lo que le ocurrió a David Ortiz está libre. Aquel que se acusó en la gestión de Jan Alain y que se armó el fastuoso organigrama aquel, ese individuo está libre, suelto por falta de pruebas. Y yo creo eso, yo lo creo, porque aquella historia de que confundieron a David Ortiz y de que el móvil era cobrar una venganza de 15 años atrás. Yo no dije, bro, como dicen por ahí, el diablo. Y este individuo aguardó de manera tranquila durante 15 años para cobrar una venganza a una persona cercana al Big Papi y resulta que el tiro salió o se le pegó a quien no era. O sea, 15 años, Dios mío. Bueno, el punto es, y les recuerdo esto, porque esa noticia pasó desapercibida. El autor intelectual, señores, o el supuesto autor intelectual fue descargado y está libre por falta de pruebas. Y esto nos remite al principio. Entonces, ¿quién lo hizo? Si no fue él, ¿dónde está? Pues miren, no sabemos su identidad, pero como pintan las cosas, lo que podemos pronosticar es que nunca se sabrá. Nunca sabremos quién estuvo a nivel intelectual detrás de lo que le ocurrió a David Ortiz. Uno de los pocos bateadores designados que logró entrar al Salón de la Fama. Una persona del público nos hizo la corrección, Fede Rata, de que Edgar Martínez también está en el Salón de la Fama. Recuerdo a ese exquisito bateador Edgar Martínez estuvo con los marineros de Seattle. Creo que también estuvo con los indios de Cleveland, en fin. Pero sí recuerdo a Edgar Martínez, que era un bateador muy fino, muy fino. También él y David Ortiz están en el Salón de la Fama. Y, caramba, señores, misterio que se quedó sin resolver. ¿Quién estuvo detrás del intento de arrebatarnos de la manera más negra e insensible a uno que también era un bateador no solo fino, sino que también groseramente oportuno, un bateador de dinero, como usted sabe que fue en su momento el Big Papi David Ortiz. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061, puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque, con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, valga la cuña, ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos.